El sapo de piedra, cuento popular de pasco. El sapo es un batracio que vive en lugares acuosos y su aparición en los campos se hace en las épocas de lluvia, cuando el campo está húmedo. Mayormente se le repudia por ser un animal de una figura poco agradable. Pero en el sur del país, en Puno, Arequipa y hasta en Cusco, he visto gente que en sus domicilios tienen estatuillas de sapos. Y sin saberlo yo, resulta que en casa teníamos también uno, incluso uno de cristal, que conforma la colección de algunas cosas raras que mi esposa suele juntar. Me explicó que habría comprado la estatuilla de sapo, porque le comentaron que trae suerte. Al tener para hoy una historia popular sobre el sapo de piedra de pasco, quise saber un poco más por qué algunas personas suelen coleccionar estas estatuillas de sapos. Aparentemente la tradición o la costumbre no sería algo propio, sino todo lo contrario, copiado o exportado de otras culturas. La tradición arraigada de la creencia en estas estatuillas provendría de China, donde se cree que estos sapitos atraen la suerte o la fortuna, que según dice, si tú le pones algunas monedas, pues él atrae esas monedas. Sean de cobre, de plata, mucho mejor si es de oro, pues atraerá eso mismo. Los chinos lo llaman Changchú, que significa sapo o rana del dinero. Tiene solo tres patas, rodeado de monedas chinas, y una moneda en su boca. A respecto se cuenta la siguiente historia. Una vez, un niño campesino estaba jugando en un charco cuando vio una rana y le arrojó una piedra. La rana se escondió bajo el agua. El niño, arrepentido de su mala acción, se dirigía todos los días al charco donde vivía la rana. Para darle de comer. Pero este nunca salía. El niño fue creciendo, pero no por ello dejó de dejarle alimentos todos los días. Un día volvió a ver a la rana y notó que tenía tres patas, por el golpe que él le había ocasionado años atrás. Y le pidió perdón. El tiempo pasó y el campesino tuvo un hijo, que se enfermó y no tenía dinero para comprar los caros medicamentos que le hacían falta. Un día, cuando el niño estaba agonizando, se escuchó a la rana croar en la puerta de la casa. Cuando abrieron, ésta entró al lugar donde todos estaban junto al niño, con una moneda de oro en la boca, con la que el campesino pudo comprar los medicamentos. La familia del niño, desde entonces creó la Changchú, en honor a la rana que los ayudó. Otra de las leyendas dice que la rana es la esposa de uno de los ocho inmortales, convertida en rana de tres patas, como castigo de su avaricia. Por eso mismo está siempre con una moneda en la boca. Changchú sale todas las noches a recolectar monedas, por lo cual se la puede ubicar cerca de la puerta, mirando hacia adentro o hacia afuera, pero siempre en diagonal, nunca de frente a la puerta. Otra leyenda dice que un monje taoísta poseía un sapo de tres patas, y que para sacarlo del estanque le hacía una fila de monedas de oro, y el sapo las recogía con la boca. Poco después el monje se hizo rico. Sin embargo, en Perú, en Cerro de Pasco, existe un cuento popular muy antiguo, acerca del sapo de piedra, que no tiene nada que ver con las leyendas que hemos contado. Dice el cuento. En un pueblecito de Pasco, habitaba cierta anciana que cosechaba las mejores y más grandes papas de la población, a razón de que ella poseía ciertas habilidades más allá de lo normal. Era en época de la cosecha, y la vieja estaba muy contenta, porque sabía que era la única que iba a obtener la mayor cantidad de papas. Efectivamente, el primer día de cosecha obtuvo unas papas de buen tamaño, y las almacenó en un rincón de la casa. Ya en la noche, sin que ella lo esperara ni soñara, y aprovechando la luz de la luna, un sapo enorme y atrevido entró a la casa donde estaban arrinconadas las deliciosas papas. Escogió la mejor que había, una muy grande y harinosa, y se puso a comerla sabrosamente. Cuando el sapo había comido ya más o menos la mitad de la papa, la vieja que estaba durmiendo se despertó. Al escuchar sonidos de que alguien masticaba algo, y levantándose fue a ver lo que ocurría. Alumbrándose con una vela, pudo divisar que alguien arruinaba sus papas. Se acercó y viendo de lo que se trataba, muy enojada echó al sapo una maldición. La vieja era medio bruja, con unas palabras cabalísticas, le dijo que se convirtiera en una piedra. Acto seguido, oyóse un estruendo feroz que desencadenó una terrible tempestad de viento, que arrancaba los árboles y arbustos desde sus raíces, y en general causaba terribles estragos. Uno de esos vientos se llevó consigo al pobre sapo, quien fue volando muchos kilómetros por el aire, arrastrado por la fuerza del viento, hasta que se quedó colgado en lo más alto de una inmensa peña. Cuando después se vio al sapo, se constató que en realidad se había convertido en piedra, pues hasta hoy se le puede ver en ese lugar. Y amigos, gracias por estar en Cuentos de la Choza. No se olviden de suscribirse y activen la campanita, y dennos el pulgar para arriba. Hasta la próxima, cuídense mucho.